Música Música Baila, en esta noche mi amor, mi cuerpo, que pesca mucho calor, me siento como un tormento sin ti, me grita dando un beso por amor. Baila, cuando hay un beso por amor, Baila, intensamente soy aquí, en esta noche brillada mi vida, caliente en tus brazos lo quiero por mí. Esa canción es que me ayuda a vivir, un sentimiento que me habla de ti, un movimiento con chiquita de amor, mira, 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 cha, cha, cha. Yo no te siento dentro de mí, no puedo pensar mañana, necesito de verte aquí, me atormenta y no puedo vivir así. Música 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 Música